Bueno pues, está el show de Oscar Flores nuevamente con ustedes, un servidor Oscar Flores para servirles Estamos aquí para traerles más pendejadas que nada, así que esténse presentes en el show de Oscar Flores Honesto que dice, así Y bueno pues nos habían pedido que les pusiéramos el baile nuevamente De los chavos esos que siempre empiezan bailando en nuestro programa Así es que a petición popular, aquí les tenemos los bailarines del show de Oscar Flores Y vámonos Solo un solo ¡Gracias! 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 ok, pues a producción popular ahí estamos bailarines del show de Oscar Flores y vámonos a un comercial y enseguida regresamos en el show de Oscar Flores dile, dile a aquel idiota que vengo acá dile sí a este idiota que venga dile que venga el güey oye, hey, sí, sí, tú, tú ¿por qué te comiste mis Donalds, güey? pendejo, esos no eran para ti y me las trajeron a mí no, la señora dijo que eran específicamente para mí y te las comiste todas, pinche marrano por lo menos me hubieras dejado una, güey oh, ok, pues ya estamos una vez más en el show de Oscar Flores acá estamos alegando que un tipo que se comió mis Donalds pues sí, estamos platicándoles a todos ustedes de la onda de que este show sigue, sigue, sigue creciendo, creciendo, creciendo bueno, vamos a ser más específicos el show no está creciendo el que está creciendo es este güey que está aquí bueno, ¿por qué? porque qué chingados de todo el mundo nos vamos a morir pues hay que comer de todo enjoy life like they say ok, vamos a continuar con más en el show de Oscar Flores ¿qué? ¿de cuál fumaste? ¿de cuál fumó tu abuela, güey? ok, vamos a estar con ustedes ya terminamos con el segmento que de los bailarines hicimos la introducción ahora vamos a hablar un poquito de un fenómeno que está sucediendo en el área de Los Ángeles, California claro que sí no es un fenómeno sino que cada día más se ven en las calles y por donde quiera en el condado de Los Ángeles miras un sin número de vendedores de comida esto continúa creciendo y creciendo al principio eran los taco trucks y estaban pues taquilla y ano y yo estaba bien la onda por cierto que le quitaron un montón de negocios a los restaurantes y andaban ahí bien aguitados bueno pues es que la comida está rica está muy rica pero hoy yo voy manejando acá por la avenida Cesta Chávez en el este de Los Ángeles y de repente está mi miro que está un tipo ahí o es con una familia están ahí y están haciendo pollos asados a las brasas y lo primero que hice fue bajar las ventanas de mi de mi carro para para ver y el el aroma que estaba recibiendo cuando pasé por ahí estaba pero súper sabrosísimo no me pude contener y fui a estacionar mi carro y que vengo a comprar un pollo y pues bueno como ustedes ya saben la vida se está poniendo más cara en todo donde quiera y ya están un poquito más altos de precio pero todavía lo puedes encontrar por 20 dólares con 20 dólares te compras un pollo entero y te dan unas dos diferentes salsas y también te dan tortillas te dan un vasito con frijoles charros y te dan un vasito con arroz y no manches eres tú pero de pocas madres sabes que la próxima vez que pasemos no vamos a comer ahí lo vamos a traer para acá para comer todo aquí para que vean pero no hombre si se deshace del hueso la carnita bien fresca bien huele pero bien bien rica y sabe aún más rica así es que damas y caballeros pues esto se está pasando por donde quiera y sabes que no nomás en Los Ángeles donde quiera en Estados Unidos en Texas en Chicago en muchas partes de la Unión Americana como le llaman a Estados Unidos y no me van a echar bronca que ahí América es un continente no es un país pues déjenme decirles que el país se llama Estados Unidos de América yo no lo inventé así es que si traen broncas con eso pues escribanle una carta al presidente y allá bronquense con él yo nomás estoy diciendo porque así se llama el país Estados Unidos de América normalmente le dicen América cuando vas a Japón y llegas a la inspección de aduanas y de inmigración inmediatamente te dicen are you coming from America y se están refiriendo a los Estados Unidos obviamente que si llegas con un pasaporte latinoamericano ya sea de México o de cualquier otro país ya te dicen específicamente el país y no te estoy tratando de echar bronca ni me estoy tratando yo de meter en algo donde no llevo perdón donde no debo simplemente así le llaman y así se llama el país una vez más si tienen una bronca pues no me la manden a mí mándensela a ellos ok bueno pues después de haber dicho en la Unión Americana y que se me van a encabronar un chingo de gente ahora vamos a continuar con la comida si pues mira hemos pasado por estos pollos donde están pero bien ricos y luego pasas donde tienen carnes al pastor donde tienen el trompo y están ahí pero suele bien rico y toda la comida está súper riquísima así es que lléguenle y vayan y comensos unos tacos y lo que quieran yo creo que vamos a tener un segmento aquí donde vamos a ir a comprar la comida y aquí en medio en frente de la cámara no vamos a comer no queremos hacerlo allá y te voy a decir por cuál razón porque no todo el tiempo tengo yo un asistente porque estos bueyes que están enseguida a mí cuando yo quiero ir a comprar comida y que quiero andar por allá filmando tienen que irse con sus noviecitas estos bueyes ay fíjate que yo no puedo porque tengo que irme con mi novia y entonces las novias pues lo mandilonean a los cabrones entonces me dejan solo y abandonado y cuando las pinches morras los abandonan a ellos es cuando aquí están los bueyes nomás y haciendo pulga aquí nomás comiéndose mis donas mis tacos mis enchiladas todo lo que me mandan ellos son los que se los comen se toman mis sodas preparan mis maruchanes y se los comen los cabrones con tajín y con birria y bueno tú sabes toda la onda que le ponen y ahí están tragando los desgraciados mientras un servidor aquí está en frente de la cámara ganándose su dinero y su trabajo con el sudor de sus nachas ¿por qué de las nachas güey? pues porque estoy sentado todo el tiempo pende bueno hola pues vamos a si tenemos que ir a un comercial luego regresamos es que si vayan a los a los a vendedores ambulantes si están buenos y si no y si no tienen confianza pues busquen a uno que tenga su permiso muchos de ahí están tienen su permiso ahí donde están y lo pueden ver ustedes el número de licencia y todo eso para que vean que que unos de ellos tienen aseguranza tienen todo eso por el caso de que algo llegue a salir mal ¿no? y que lleguen a la casa con una indigestión o sabré de Dios que bueno pues vamos a continuar con el show de Oscar Flores y vamos a parar realmente nunca vamos a comerciales porque nadie nos patrocina pues quien chingas va a poner atención pero lo que estoy haciendo estoy parando luego me voy y edito y quito las babosadas que estos baratos dicen y luego pongo otras babosadas que a mí me gustan luego ya regreso y digo más babosadas luego ya regreso y edito más babosadas así es que este es el programa de las babosadas en el show de Oscar Flores para todos ustedes estamos aquí a la orden a la orden y a la orden no se olviden de comunicarse con los otros ya que ni siquiera nos miran pero sabes que la mera pinchineta se los agradecemos de todos así es que estamos en el show de Oscar Flores y regresamos bueno pues sabes que quiero que me saques a este wey para afuera sáquenlo wey sáquenlo como que si no se quiere salir tiene que salirse no 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 pero él no tú wey tú eres el que te comiste mis donas vámonos que me largues para afuera sáquenlo wey y no regreses hasta que me pongas las donas que te comiste idiota ahorita vamos a oh si si una señora que nos ay una señora que nos llamó y nos dejó un mensaje y ahorita nos va a llamar otra vez así es que tense pendientes ahorita regresamos porque la señora nos va a poner pero hasta la madre anda pero se la lleva su mancha ahora pues ahorita vamos a recibir la llamada de la señora a ver que chingos dice ok pues como le estamos diciendo ahí está la señora ay baboso pero que falta de respeto le tienes a la comunidad mendigo marrano en la luna señora pero que le hice yo dígame que fue lo que dice que le molestó baboso no se te ocurre decir algo bueno tienes que decir puras pendejadas señora pero si no quiere escuchar este programa simplemente escuche otra cosa o mire otra cosa las novejas no es porque voy al swap pero cuando venga te voy a poner una queja con la policía desgraciado marrano ándale pues dios la bendiga que le vaya bien en el swap adiós lárguese no es porque El show de Oscar Flores, caliente, caliente, el show de Oscar Flores, todo el mundo quiere ver.